¡Hola! Yo soy Susy. Vengan con nosotros a descubrir cómo tejer mariposas. Susy. Teje mariposas. Se trata de cómo las niñas y los niños deben de hacer lo que les corresponde, mientras juegan y divierten, no trabajos de adultos. Mi lengua materna es el ñañú y hemos decidido contarte a ti, en tu lengua materna, el español, nuestra historia, para que entiendas cómo tejemos mariposas. En mi comunidad se trabaja la palma. A veces yo ayudo a mi mamá, pero no son actividades que nos corresponde hacer a las niñas y los niños. ¿Qué tareas nos tocan hacer? ¿Qué podemos hacer y qué no? ¿Quieres descubrirlo? Ven, acompáñanos aquí. Te vamos a decir qué puedes hacer como niño y niña. Ven, ven, acompáñanos. Aquí es. Teatro Ciudad de México. Escenarios que transforman. Teatro Ciudad de México.